El enemigo está machacando al Pelican El enemigo está machacando al Pelican ¡Me está disparando! ¡Zona despejada! ¡Zona despejada! ¡Sí! ¡Sigue disparando! ¡No he perdido de vista! ¡No! ¡Ya voy! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Despejada. Movamos a los civiles antes de que cambie. Recibido. 4-0. Corto. 1-0. 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 Kilo 4-0, informe de FPF Relativo 2-6, la corbeta sigue ahí Recibido 4-0, FPF 2, fuego ¡Mierda! ¿Cómo se te tiene esa cosa? ¡Mierda! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Llega! ¡Vienen a por nosotros! ¡Venga, vamos! ¿Qué son esas cosas? ¡Brute! ¡A cubierto! ¡Es un aliado! ¿Espartan? ¿De dónde demonios has salido? ¿Qué pasa? ¡Espartan, ayúdanos! Equipo de evacuación 7 a Kilo 2-6, torre de trazos a la vista Recibido, procedan a ayudar en la evacuación Cambio ¡Mierda! ¡Mierda nada! ¡Vamos a tu golpe! ¡Se acuerdan! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¿Cómo llegamos a la torre? El ascensor del atrio baja al puerto de carga Y el puerto de carga lleva a la torre Hay que entrar ahí ¡Contactos! ¡El del oeste! Muy bien, adelante, busquemos ese ascensor Bienvenidos a Transus de Industrias Tracen a sus iglesias por el medio de la nera ¡Administracion! ¡A la vez! 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 ¡Ema conmigo! ¡Fíjense a la salida madre! ¡Gracias por tu muerte! ¡Numaide! ¡Déュak materials! ¡Fíjense a las deuda madre! ¡Gracias por tu muerte! ¡Déュak materials! ¡Gracias! 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 ¿Por qué demonios tarda tanto? Estamos evacuando a un grupo de civiles en el piso inferior. En cuanto lleguen al puerto de carga, os enviaré el ascensor. ¡Naves de descenso! ¡A los patios! ¡Vigilad los flancos! ¡Vale! ¡Todo se ha cubierto! ¡Estad atentos! ¡Tenemos que defender esta posición! ¡Todos detenidos! ¡Gracias! 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 ¡Cualquier refuerzo les vendrá bien! ¡Gracias! 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 No puedo creer que sea el único que queda. ¡Tenemos compañía! ¡No sé de dónde salen! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Guau! ¡Oh no! ¡Despeja la plataforma! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡En cuanto dispongamos de algo será el primero sargento! ¡No me sirve! ¡Tengo 600 almas a bordo sargento mayor! ¡No puedo esperar más! ¡Negativo eco 2! ¡No puedo protegerlos! ¡No despegue! ¡Mierda! ¡No! ¡Dios mío! ¡Mayday! ¡Mayday! ¿Puede mantener la altitud? ¡Negativo! ¡Nos caemos! ¡Hijos de puta! ¡No puedo mirar! Fox actual. ¿Enviamos pájaros de búsqueda y rescate? ¡Negativo control! ¡Vesino a ti! ¿Me partan? Sargento Mayor Duval. Es un día horrible. Vamos a intentar que no empeorle, ¿eh? El Covenant ataca mis baterías de misiles y tengo 5.000 civiles esperando para alargarse. Arma las baterías y dispara los misiles desde la terminal central. ¿Entendido? Esa corbeta lleva jodiéndome mucho tiempo. ¡Dale caña, Spartan! ¡Soldados! ¡Vamos a echar a esos monstruos de la playa! Zona segura. Zona segura. ¡Tienes problemas! ¡Está despejado! Es una máquina bien enrasada. ¡Yo conduzco! ¡está despejado! ¡No respondes a! ¡Cuidado! Transporte Civil 7 Eco 3 a Fox Actual. Mis motores están listos. Esperando permiso. Atribuido 7 Eco 3. Estamos en ello. Atribuido 7 Eco 3. ¡Al suelo! Cúbreme las espaldas. Voy a entrar. Atribuido 7 Eco 3. ¡Al suelo! Esa es la primera batería de misiles teniente. ¡Ármalas! Primera batería en línea. La otra está al norte. Es Sargento Mayor. El Covenant está aquí mismo. Tengo familias heridos a bordo. ¡Debo despegar! Calma, si te encuentras. El Spartan va a despegar el tiempo. ¡Bordo!nen Por otra está. ¡Bordo! ¡Krido! ¡Bordo! 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 ¡B determine de keer! ¡Bordon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, Echo 3! ¡La corbeta sigue ahí arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Transporte civil en el aire. Hoy ha salvado muchas vidas, Esparta. Repito, aquí, Noble 2. Noble 6, Noble 5, me repito. Aquí 6. Adelante, Noble 2. Detectamos un transpondedor hace una hora, pero no podíamos arriesgarnos. El Covenant tiene en la ciudad sellada. No recibimos nada de Jorge. No lo ha conseguido. Entendido. ¿Cuál es la situación en el puerto espacial? El último transporte ya partió. Bien. Vamos a traerte aquí. El Covenant. El Covenant. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¡Solta! 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 ¡Va, saca! ¡Fuego de cobertura! ¡Zona despejada! Aquí todo bien. Puedes regresar a tu pájaro. ¡Fuego de cobertura!